X-Shot, carga la Steel para realizar disparos de gran precisión. Thunder Shot, usa el sistema de disparo rápido con mecanismo de expulsión real y ábrete camino hacia la victoria. Domina con el Z-Wander y su cañón rotativo de dardos multidisparo propulsado por aire. Y ahora cambia tu táctica lanzando un ataque de agua. X-Shot, dos en uno. Eono Sport, Active Toys.